Y esto es la parranda número 11 Votos Líder Prisionero, prisionero, prisionero del amor Prisionero, prisionero, prisionero del amor Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me adobró desde hace tiempo Esta noche no quiero beberle por la piel En tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no Quiero tus besos, quiero tus besos Quiero tus besos Quiero tus besos, quiero tus besos Y no lo consigo, tus recuerdos honestos Pienso, 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 ¿dónde estarás? Pienso, pienso, ¿dónde estarás? Quiero tenerte junto a mí ¿Dónde estarás? 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 Felicería Campobar Alex Boy, Henry Leiva Feliz cumpleaños, Henry Corías Confecciones y Días El baño se va a oscureciendo Y yo he sido tan fugaz Y espero que vuelvas algún día Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana tú dices volver No Curias aquí te encontrarás Mi amor ha sido tan sincero Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Tú regresarás, tú regresarás, tú regresarás ¿Cómo quieres que te quieras si tú nunca te has querido? Si es el amor que yo te daba, lo he echado al olvido ¿Cómo quieres que te quieras si tú nunca te has querido? Si es el amor que yo te daba, lo he echado al olvido Ya se marchitó, la flor del amor Y en mi corazón, a mí se olvidó Pero recordarás, que yo te di mi amor Entonces sentirás, la falta que hago yo Pero recordarás, que yo te di mi amor Entonces sentirás, la falta que hago yo Pero recordarás, que yo te di mi amor Entonces sentirás, la falta que hago yo Pero recordarás, que yo te di mi amor Entonces sentirás, la falta que hago yo Esa chica que pasó, esa chica me miró enamorada Enamorada Si yo la llego a agarrar, si yo la llego a trampar Es acabada Es acabada Enamorada 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 Esa chica me miró enamorada, enamorada Y si yo la llego a agarrar, si yo la llego a atrapar, está acabada Está acabada, enamorada Oh no, 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 ilusionada Oh no, 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 ilusionada Oh no, 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 ilusionada Oh no, no, ilusionada De mi amor, ilusionada Lita ilusión, enamorada De ti mi amor, ilusionada Lita ilusión, enamorada Oh no, 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 ilusionada Oh no, no, ilusionada Oh no, no, ilusionada Oh no, no, ilusionada Enamorada, 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 enamorada